Bienvenidos a este viaje musical lleno de energía y nostalgia. Soy Charlie Davey Rock Country, y hoy te traigo una mezcla única de los mejores éxitos de Rock Country de los 70, 80 y 90. Prepárate para sentir la fuerza de las guitarras, las letras que cuentan historias profundas, y esa fusión inconfundible de sonidos sureños que sólo el Rock Country puede ofrecer. Esta es la música que marcó generaciones, y estás a punto de vivir una experiencia donde cada acorde te hará vibrar. Desde clásicos inolvidables hasta joyas ocultas, hoy celebramos a esos artistas que hicieron historia y siguen siendo una fuente inagotable de inspiración. Así que ajusta tu sombrero, siente el ritmo en el corazón, y déjate llevar por el espíritu auténtico del Rock Country. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Blazing trails Ghost of a rebel Leaving no tales Wind in hell Freedom streams Living hard riding dreams No hall, no place for shadows to dwell So all fire broke from hell Life's burning fast Rip that wheel Born to ride, born to feel Riding my steel Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video